Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí, para mí, y no me digas que me amas. Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí, para mí, y no me digas que me amas. Quédate aquí, en mis brazos, quédate aquí, para mí, y no me digas que me amas. ¡Gracias! 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 Gracias.